El secretario de Agricultura del Socorro está convocando a las personas que desean participar en el concurso de calidad dentro del Festival del Cacao y el Chocolate para que hagan llegar su material de muestra antes del 20 de agosto a su dependencia. Para el próximo 13 y 14 de septiembre se tiene programada la cuarta versión del Festival del Chocolate y el Cacao en la capital de la provincia comunera. Las personas que desean participar en el concurso de calidad de cacao tienen plazo hasta el 20 de agosto para llegar las muestras a la dependencia de la Secretaría de Agricultura de esta ciudad. Vamos a tener un tema que es el primer concurso que va a ser de calidad de cacao. Entonces estamos haciendo una convocatoria a todos los productores de cacao de las provincias Guarantina y Comunera para que envíen sus muestras, se comuniquen con la Secretaría de Agricultura del municipio del Socorro o con la Cámara de Comercio del municipio del Socorro. ¿Qué deben de hacer? Es traer la muestra de cacao, una muestra de cacao seco, dos kilitos de muestra de cacao empacados en una bolsita, puede ser una bolsa plástica, puede ser una bolsa de papel, bueno hoy día que están utilizando las bolsas de papel, entonces en una bolsa de papel traerlos. El tema es que ya están abiertas las inscripciones para que participen en el concurso y el concurso se cierra, digamos la recepción de muestras se cierra ahorita la próxima semana el 20 de agosto. Para esta muestra el participante podrá recolectar dos kilos de su última cosecha y traerlos o hacerlos llegar a la Secretaría de Agricultura o a la Cámara de Comercio seccional Socorro y allí tendrá que llenar un formulario sencillo para saber a qué productor pertenece. Lo que va a hacer aquí en el parque principal del municipio del Socorro y bueno estamos preparando todo, yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito, yo creo que estamos organizando todo este tema, es una organización que se está haciendo con la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Agricultura del municipio del Socorro, Fede Cacao y la Cámara de Comercio, entonces es importante decirlo, resaltarlo e invitar, e invitar a que toda la ciudadanía del Socorro participe en este, que va a ser un muy bonito festival, ese festival se venía haciendo una vez, digamos un solo día, ahorita lo vamos a ampliar para dos días, va a haber un tema también de capacitación, un tema, va a haber muchos concursos y muestra cultural, en fin, va a ser un tema bastante variado y ya próximamente publicaremos ya todo lo concerniente a la programación de este festival del cacao y chocolate que realizaremos en 13 y 14 de septiembre aquí en el municipio del Socorro. Que se participar de este tema de calidad de cacao, tienen que presentar la muestra, o sea, o es hasta el 20 de agosto, ya no hay más plazo, el plazo no la, porque ya estamos sobre el tiempo y estamos estipulados el tiempo, los muchachos que trabajan con, la gente que trabaja con la Federación de Cafeteros, de Cacauteros, discúlpeme, ya ha estado por las diferentes fincas motivando a los productores para que se hagan partícipes de este evento, que es, va a ser, vuelvo y repito, la primera vez que se va a hacer en el municipio del Socorro y esto nos va a permitir, pues que esas muestras ganadoras puedan, muy posiblemente, participar en otros eventos a nivel departamental nacional y, por qué no, a nivel internacional. Este concurso va a tener una premiación, entonces, también por eso los invitamos a que participan a todos los productores de cacao de las provincias comuneras y guarentina en este evento que vamos a realizar.